Sin duda, pues tenemos ante nosotros un enorme reto con estos datos, ¿no? Bajo esta perspectiva, este programa de lidera se posiciona como la que proporciona jóvenes de 18 a 29 años en entornos vulnerables que no estudian y que no trabajan la oportunidad, como ya dijeron, de desarrollar habilidades blandas y capacidades técnicas donde tomamos a 150 jóvenes y vamos creciendo y nos vamos impulsando. Nuestra meta, como siempre, es que ellos a través de... ...un poquito acerca del programa lidera, acerca también de los avances. Me permito, primero que nada, presentar a nuestro honorable presidio. Se encuentra con nosotros. Comenzamos entonces dándole, por favor, la palabra al licenciado Sergio Verón de Amaya. De apoyar este tipo de proyectos sociales porque es algo que honra nuestro objeto social como se lidera, la parte de liderazgo y encontrar liderazgo. Gracias por ver el video.